Y que pasiste a la liga, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en noviembre, estamos en un momento, comienza así más o menos en la temporada Tenemos por ahí las Champions, tenemos pendiente terminar la primera eliminatoria de la Copa, también está por ahí la Liga Y la verdad, se nos presenta un episodio interesante, sobre todo las Champions, con ese enfrentamiento contra el PSG Hay que cerrar la clasificación, no está fácil, no está fácil ni muchísimo menos esa clasificación para octavos Y bueno, pues la Liga ya está viviendo, de momento vamos primeros, es el objetivo, vamos bien Y en Copa pues habrá que eliminar al Español en esos 16 agos También otra cosa que comentar, es que Alexandro ha bajado, Alexandro ha bajado de media Y hay que buscarle a sustituto, vale, hay que buscarle a sustituto a este jugador No sé si os enseñé en el episodio anterior, los jugadores que había metido aquí en el centro de traspasos Que podían ser sustitutos de algunos jugadores del equipo Pues bueno, como laterales izquierdos, destacan dos, ¿no? Alaba y Grimaldo Podéis dejarme en comentarios, vale, cual queréis que fiche No lo ficharemos en esta temporada, sería ya para la sexta temporada, vale No vamos a hacer un cambio a mitad de temporada de lateral Pero bueno, tenemos aquí las dos opciones, vale, me podéis dejar en comentarios cuál es la que preferís Para el equipo Nada más, vamos a continuar, vamos al partido contra el Atlético de Madrid Sí, empezamos el episodio contra el Atlético de Madrid Y después el PSG en la Champions Y después el PSG en el Barça Creo que sí, ¿eh? Y después el PSG en el Barça Pues bueno, semana fácil, ¿verdad? De domingo a sábado, Atlético de Madrid, PSG y Barça Tres partidos fáciles, tres partidos fáciles en una semana Sí, claro, sí, maravilloso El primero contra el Atlético de Madrid, vale, en Liga Y con los suplentes Con los suplentes porque después hay Champions Hay un enfrentamiento contra el PSG que va a ser clave para clasificarnos para octavos Tenemos nosotros al Rillén de Miranda Exjugador del Atlético de Madrid Y también tenemos a Méndez, jugador de nuestra cantera Que le marca gol al Atlético Ahí está, claro que sí, Méndez Claro que sí, Méndez Sale Domínguez También sale Patrick Roach Sale Altamirano Altamirano que será el Everton en este mercado de invierno Y vamos a ganar al Atlético de Madrid, claro que sí, con el equipo suplente Claro que sí, joder El Atlético que estaba ahí arriba, ¿eh? El Atlético que estaba ahí arriba Y al que hemos ganado Con los suplentes, vale Estamos clasificados para octavos Eso es bueno Eso es bueno, estamos clasificados para octavos Y ahora, pues, nos queda intentar hacerlo como primeros Para ello Tendremos que ganar a Paris Saint-Germain Y seguramente tengamos que ganar también a alguien En la última jornada Este contra el PSG creo que es fuera, ¿eh? Lo tenemos complicado, ¿vale? No es imposible, pero lo tenemos complicado Es fuera, efectivamente Creo que también la última jornada es fuera Gabriel Xavier, que no se va a ir al Leganés Pues nada, no te vayas Y nosotros, que vamos a jugar contra el PSG, como digo Con los titulares Y poco más con los titulares, tío Como he dicho antes Necesitamos ganar Porque habéis visto además que en caso de empate el Atlético El PSG sería líder Así que nos hace falta ganar Nos hace falta ganar Para tener alguna posibilidad de ser primeros Marca Carballo William Carballo, quizá Puede que sí Y va a la falla un penalti Venga, vamos Perfecto Perfecto Marca William Carballo Y va a la falla un penalti Sale Teo al campo Vale Se lesiona a Debrich El PSG que está ganando Y el PSG Que tiene toda la venta de que va a ganar Sí Sí Paris Saint-Germain que gana Con ese gol de William Carballo Mal Mal, bastante mal La verdad Porque Hemos jugado dos partidos Contra Paris Saint-Germain En la fase de grupos Y no hemos ganado ninguno Hemos empatado en casa Y hemos perdido fuera No está siendo bueno el rendimiento de la Champions Pero bueno Vamos a llegar a las eliminatorias Que es lo importante Y El problema es que vamos a llegar como segundo Nos va a tocar un primero Nos va a tocar un primero Y estoy seguro De que va a haber primeros muy gordos Para enfrentarnos En fin Vamos contra el Barça ahora De nuevo jugar a los suplentes ¿Por qué? Porque tenemos Tenemos lo que tenemos Tío Acabamos de jugar Contra el PSG El equipo está cansado Y tienen que jugar a los suplentes Tío Es lo que hay Barça-Madrid Vamos allá Tío Vamos a ver el partido Tercer partido del episodio Y tercero de esta semana de locura Hemos ganado uno Hemos perdido otro Y este pues por descarte Queda un empate Marca Maldonado Marca Maldonado Ahí está Y a Mafeo Lo expulsan en 20 minutos Maravilloso Mafeo De verdad Maravilloso Maravilloso Mafeo Nos quedamos con 10 Y el Barça-Barca Lo hace Bakayoko Y si empatamos Pues mira Pues bien Si empatamos bien Porque estamos con los suplentes En el Camp Nou Y porque nos han expulsado A un jugador Que es Mafeo Vale Pues empate a uno Podríamos decir que es malo No es bueno Pero teniendo en cuenta Que nos hemos quedado con 10 Y que vamos con suplentes Vamos a darlo por válido Seguimos con los entrenamientos El Rien de Miranda Rodrigo Dos Santos Magallanes Que está a punto de llegar A 80 de media Al igual que otros tantos Jugadores que hay por ahí Entrenando Sancionado a Mafeo Evidentemente Para el próximo partido Que será contra el Español En la Copa del Rey Y no recuerdo el resultado De la ida No recuerdo el resultado De la ida Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar El resultado de la ida Y nos vamos a enfrentar Al Español En este partido Y a ver Aquí tendríamos que mirarlo 3 a 1 3 a 1 Fue el resultado de la ida Vale por eso Realmente nos vale Casi cualquier resultado Para pasar Esta eliminatoria Vamos a ver el equipo Jugar al titular Sí, claro Jugar al titular La Port sigue fuera ¿Verdad? Sí, la Port sigue fuera Pues nada Pues la Port sigue fuera Nosotros que vamos a intentar Ganar al Español Vamos a intentar colarnos En los octavos De la Copa del Rey Vale, no es complicado Teniendo en cuenta El resultado Que hemos obtenido En la ida Y vamos allá Tío Nos vale con Con un empate Nos vale incluso perder Aunque no me gustaría Perder contra el Español Marca Paulo Diol Ahí está El primer gol Bien Jorgen Sen empata El Español A dos goles De joderla Bellerín marca Y ya está Y Key marca al tercero Pues ya está Tío 1-3 Nos hemos puesto Con el gol de Bellerín El gol de Harry Key Jorgen Sen Que vuelve a marcar Para el Español Jorgen Sen Eres un poco pesado Ha hecho un doblete Tío Ha hecho un doblete Jorgen Sen Te lo puedes ahorrar Te lo puedes ahorrar Es una realidad Que te lo puedes ahorrar Ese gol Cambio del partido Porque Ya tenemos Los octavos de la Copa Pero antes Vamos a llegar al partido Contra la Real Sociedad Y vamos a hacer eso Vamos a llegar al partido Y vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Quién es nuestro rival? Es el Lugo Vaya Nos ha tocado un equipo de segunda Bueno Espérate No es que nos haya tocado Un equipo de segunda Es que hay tres equipos de segunda mínimo Está el Lugo El Barça B ¿Quién ha tocado con el Barça? Joder Vaya suerte Y está el Reus Joder Tres equipos de segunda mínimo En octavos de Copa No sé Me sorprende un poco todo esto ¿Hay más equipos de segunda? Pues no lo sé Si a priori No veo ningún equipo claro de segunda El Sporting quizá esté en segunda Claro Eso ya no lo sabemos El Levante igual está en segunda No lo sé La verdad No sabría deciros Qué equipos hay en segunda El Sporting no El Sporting está sexto El Levante tampoco está en segunda Está por ahí El Málaga Sí que es verdad Que el Málaga no está Pues el Málaga es un equipo de segunda Que está ahí en la Copa En fin Hay algunos equipos de segunda Sin más Vamos Al partido contra la Real Sociedad Que está en descenso La Real Tío Me sorprende La verdad Me sorprende que esté en descenso La Real Pero Si está ahí por algo será Vamos al partido Y intentar ganar Joder Después contra Sporting y Girona Y Girona Fuera Los dos tío Vaya Vaya que le mario Vamos Con los suplentes Con Teo Hernández Igual Igual para cuando suba el vídeo Teo Hernández está ya en la Real Sociedad Quién sabe Parece ser que se va a ir cedido Supongo que es lo que le conviene No sé El Madrid es ahora Maldonado ha ido al Madrid Estos últimos años Así que si lo cede Pues Será lo mejor Maldonado que marca Y Maldonado que vuelve Vuelve a marcar 2 a 0 Doblete de Maldonado Puede hacer un hat-trick Molaría Molaría un hat-trick de Maldonado Molaría Trippier expulsado Y el hat-trick de Maldonado Que no va a llegar Pero bueno Un doble T Que nos da 3 puntos Y que nos sigue manteniendo líderes en la liga El equipo suplente está manteniendo bien al equipo Y está manteniendo bien al equipo Ganando al Atlético de Madrid Empatando contra el Barça de Maldonado Metiéndole ahora 2 también a la Real Sociedad Los suplentes en la liga están respondiendo Y eso es importante Ya lo sabéis para ganar La liga El Rillán de Miranda Rodrigo Dos Santos Magallanes Sube a 80 Llega ya a 80 de media Y seguimos sin saber su potencial La verdad no sé el potencial de este jugador Porque sabéis que vino Y la primera temporada te dice que es recién llegado Así que hasta la próxima temporada No sabremos el potencial real de este jugador Ya veremos cuál es tío Pero de momento 80 de media Y tampoco es que le haya costado mucho subir Así que Parece ser Vale parece ser que tiene un Muy buen potencial Jugamos ahora contra el Gain Ya sin nada que jugarnos Porque el PSG creo que juega en casa Ojo Igual si el PSG juega afuera Tenemos alguna posibilidad Juega afuera contra el Zenit Es que no sé si es la diferencia particular de goles Si es la general No tengo ni idea Pero ahora mismo tengo perdidas las dos Tanto la particular como la general Si el PSG pierde Y yo goleo al Gain Igual podemos hacer algo Juego en casa contra el Gain Pensaba que jugaba afuera Pues igual tenemos una posibilidad Tendría que golear yo al Gain Y tendría que perder el PSG contra el Zenit No es una locura Puede ocurrir Vale puede ocurrir Otra cosa es que ocurra pero No es un imposible Vale no es un imposible Tienen que ganar el Zenit Y yo tengo que golear al Gain Que es el Gain Sabes que tampoco es nada del otro mundo Marca Ciúbal El Zenit ganando Y de momento somos nosotros los que no cumplimos Vale Hola Marcamos goles al Gain O que marca Alexandro Marca Isco 2 Marca Isco 2 Y yo creo que nos haría falta Incluso un tercero o un cuarto No Soteldo Soteldo No tío En serio tío Soteldo Igual con el 2 a 0 nos valía Vamos a mirar la clasificación No voy a ser primero ni de coña Porque hemos aumentado nuestra diferencia de goles en un gol Es decir Teníamos 3 Ahora son 4 Y el PSG ha perdido 1 De 6 a 5 No hemos sido primeros Pero con el 2 a 0 igual si Me parece No sé Me parece un poco lamentable todo esto A ver El grupo es el nuestro Y no hemos tenido la mejor diferencia de goles por un gol Porque nos ha marcado Soteldo Porque nos ha marcado Soteldo No hemos tenido la mejor diferencia de goles Si hubiese ido por diferencia de goles particular No habíamos tenido nada que hacer ¿Vale? Pero si hubiese ido por la general Si Soteldo no hubiese marcado No sé quién habría sido primero Igual habría habido empate Y se habría sorteado No tengo ni idea No tengo ni idea De quién habría sido primero Es que no sé si iba por el particular O por el general Si iba por el particular No Si iba por el particular No teníamos nada que hacer Pero si iba por el general Soteldo lo hubiese marcado Podríamos haber hecho algo más Oferta de Agustín Bello Oferta de United por Agustín Bello Decesión No me interesa A ver Me interesa acceder a este jugador Pero no a United Como comprenderéis Bueno Nos quedamos con el segundo puesto En el grupo de la Champions No me termina de gustar Pero es lo que hay Hemos perdido contra PSG No ganamos en casa en su momento Pues nos cogemos el segundo puesto Es así Oferta por Gabriel Xavier A este jugador le hemos aceptado ya varias ofertas Y no se va tío No se va Y lo estáis viendo El Nottingham El Leganés Y ahora el Cooper El Queens Park Rangers Vamos a ver si se va Vamos a ver si se va Porque está un poco pesado Llegamos al partido contra Sporting Y Seguimos en tener rivales de la Champions Parece que no Supongo que cuando pase esta semana Ya sí lo tendremos Vamos allá Vamos al partido contra Sporting Vamos con el equipo titular El Sporting que está arriba El Sporting que está muy arriba Demasiado En esta En esta liga Y vamos a ver si devolvemos al Sporting A la realidad O se sigue creciendo ganándome De momento Asensio Devuelve al Sporting a la realidad Pero igual ahora empata Y remonta al Sporting No lo sé Espero que no Espero que no se crezca el Sporting Y que siga Y que vuelva a la realidad Doble de Marcos Asensio Que está devolviendo al Sporting A su realidad Vale La realidad de que Está haciéndolo bien Pero ya Está haciéndolo bien Pero ya ha llegado a su límite Vale Ya ha llegado a su límite Y no va a ganar al Madrid Como queda el Sporting cada sexto Sigue arriba Sigue bastante arriba Sigue bastante Bastante arriba En fin Rodrigo Rodrigo Señor Rillen de Miranda Te vamos a quitar de aquí Y vamos a poner a otro jugador Tenemos por aquí a Mosqueros 32 Domínguez 75 También tendría que ver el potencial De estos jugadores Joder Domínguez tiene el potencial máximo Ven para acá Ven para acá Domínguez Que tienes el potencial máximo Y te vamos a entrenar aquí A tope Vale Pues el resto Que siga así Está bien Unos cuantos extremos Los centrocampistas Y a seguir Y a seguir Y a seguir Me gustaría saber el potencial Del Rillen de Miranda Tío ¿Por quedármelo o no? Yo creo que sí Yo creo que nos lo vamos a quedar Sinceramente no sé Qué va a ocurrir con la serie ¿Vale? Porque He estado echando cuentas Y a esta temporada Le quedarán Tres episodios Cuatro Y claro Después quedan Dos o tres episodios Ahí sueltos Hasta Llegar a ese directo Que dije especial Terminando modo carrera Entonces Lo que no No sé si voy a continuar ¿Vale? Los episodios Voy a continuar sin más Y cuando llegue el directo Pues Seguiremos Donde lo dejé En el último episodio ¿O cómo lo voy a hacer? La verdad No tengo ni idea El riesgo de perder Un jugador que es Tejero Que entiendo que vuelve En este mercado de invierno Porque si no Vamos a perder a Tejero Es que Tejero Yo no sé cuánto tiempo Lleva cedido ese jugador Pero llevo Varias temporadas Queriendo venderlo No sé si lo cedí dos temporadas Imagino al comienzo Bueno al comienzo No en invierno Porque entiendo yo Que va a volver ahora En el mercado de invierno Si no yo ya No entiendo nada Y si vuelve ahora Tejero Pues venderemos a Tejero Y venderemos a varios De los jugadores Que hay cedidos Bueno No sé cuánto Van a volver tampoco Pero de los que vuelvan O de los que tienen que volver Mejor dicho Algunos tienen que salir Traspasados Ha marcado Bellerín Ganamos con ese gol De Bellerín Oye Pues sí 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 Menos mal Que ese gol ha sido De Keane Y no ha sido De Timor Por ejemplo Porque si no Me habría cabreado Bastante 0-2 Ganamos al Girona Sumamos otra victoria más Y estamos No No estamos en nada Porque nos ponen aquí ya la copa Pues nada Iba a decir como estábamos No puedo decirlo Porque como digo Nos han plantado la copa Vuelvo a repetir No sé qué va a pasar Cuando acabemos la quinta temporada No sé si vamos a empezar la sexta Vamos a hacer dos o tres episodios De la sexta Y ya después haremos El directo Terminando Mundo Carrera Sinceramente No sé Lo que vamos a hacer Pero lo que sí sé Es que a partir de la semana que viene Creo Sí Creo que a partir de la semana que viene Habrá tres vídeos Semanales ¿Vale? Tres vídeos semanales De esta serie Porque acabará el Mundo Carrera Del Cádiz Y como comprenderéis No voy a empezar la serie nueva Ni nada Simplemente haremos tres vídeos De esta serie Por eso os digo Aunque me quedan Varios episodios sueltos Por eso Hay que ver cómo lo planteo todo En fin ¿Llega el Lugo? No, no llega el Lugo No llega nada Estamos aquí en mitad de diciembre Vamos a avanzar Jugador recuperado Entiendo que es Laporte Y vamos a meternos En el mercado de invierno En el mercado de invierno En el que no vamos a hacer Ninguna operación A no ser que Alexandro Baje otro punto más en media Si Alexandro no baja más Nos lo quedamos Hasta final de temporada Si Alexandro en cambio Vuelve a bajar Antes de que acabe El mercado de invierno Ficharemos un lateral Bien sea Álava Bien sea Grimaldo Vale, porque son las dos opciones Que hay Es que realmente no hay más opciones Me podéis dejar en comentarios Si queréis Pero Yo creo que no hay más O uno O otro No hay más, tío Vamos a ver Quien ponga aquí Tamosquero por ahí Con 72 75 Sabiafillo Sabiafillo Que es el Riyen de Alves Pero no os creáis Que tiene mucho potencial De hecho Creo que lo he puesto transferible Porque tiene potencial El segundo mejor Vale Hay cuatro tipos de potenciales Pues este jugador Tiene El segundo peor Es decir El tercero mejor Sí Creo que antes lo he dicho mal Tiene el tercer mejor potencial Y tenemos ya Para eso Un lateral derecho Con el potencial máximo Que es Adriano Vera Jugador que sacamos de la cantera Así que ese jugador Realmente no nos vale de nada El Riyen de Alves Por mucho Riyen de Alves que sea No tiene un potencial Muy alto Y seguramente lo vendamos De hecho creo que Lo puse transferible Estamos a la espera De recibir ofertas por él Como por otros tantos jugadores ¿No? Tenemos ahí varios mensajes Nos van a parar ahora ¿Verdad? Y si no lo voy a parar yo Si no me paráis Lo voy a parar yo Ahí está Recuperamos a Evaristo Fuentes Esperaba recuperar a Tejero Pero bueno A ver Acaba de empezar el mercado Creo que todavía podemos Llegar a recuperar A algún jugador más Antes de que acabe Creo No lo sé Informe de filial Alta Mirano Que se marcha Ha cedido a Leverton Y poco más Vale pues Fuentes Veamos la situación de Fuentes Fuentes Va a seguir Fuentes va a seguir Vale Fuentes va a seguir Eh A saber dónde anda este ahora Fuentes ¿Dónde andas? 24 Número 24 Fuentes Tiene potencial para destacar Tiene el potencial máximo Fuentes Tiene 83 y media Tiene 83 y media Fuentes Ojo con Fuentes Tiene la misma media Que Benjamín López Vamos a hacer una cosa López se había ganado El sitio y tal Pero tampoco es que López Este dando aquí Un rendimiento De la hostia Vale Vamos a hacer una cosa Y es poner Cedibles a los dos Ah pues no puedo poner A López cedible Pues entonces nada Pongo a Fuentes cedible Otra vez Porque Fuentes Como digo Tiene potencial máximo Y me interesaría Eh Porque no Mantenerlo Vale pues nada Si nos tenemos que quedar A López Porque no podemos cederlo Ni hacer nada Pues Fuentes Será cedible E intentaremos sacarlo De nuevo cedido En este mercado De invierno Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Nadie sube de media Pues nada Ningún problema Vamos al partido Contra el Lugo A ver si vuelve Tejero Porque si no vuelve Tejero No sé ¿Qué pasa? Lo perdemos ya Porque le quedan Seis meses de contrato Yo en serio Yo no sé cuándo Ha cedido A este jugador Yo no sé cuándo Ha cedido A este jugador Pero es que no vuelve Nunca Llevo muchísimo tiempo Esperando que vuelva Tejero Y no vuelve Y yo pensaba Que iba a volver En este mercado De invierno Y estamos viendo Que no vuelve A ver Tejero Tejero Vamos a hablar tú y yo Vale Tejero Vamos a hablar tú y yo Eh ¿Por qué No estás aquí? ¿Cuándo vuelves Tejero? Cedido al Wolfsburgo ¿Hasta cuándo? 300.000 Cuesta revocar la cesión Vamos a revocarla Vamos a revocarla Porque si no a este jugador Lo voy a perder gratis Vale Le quedan 6 meses de contrato Le quedan 6 meses de contrato Y puede Eh 170.000 ¿Cómo vamos a cobrar 170.000? ¿Estamos tontos? No ni de coña ¿No? No es Este jugador No debe cobrar tanto ¿No? ¿O sí? Espero que no A ver Si Vallejo cobra 145 ¿Cómo va a cobrar este? 120 ¿Cómo va a cobrar este? No, no, no Ni de coña Ni de coña No va a cobrar Tejero eso Es que ni de coña A ver Vamos a delegar la negociación Vamos a ponerle 100 110 Y no superar 130 Vale 115 Rola del equipo promesa 4 años Cláusula de 7.900.000 Vamos a negociar nosotros Vamos a negociar nosotros Vale Vamos a renovar a Tejero Lo hemos recuperado Después de Estar desaparecido Completamente desaparecido Durante mucho tiempo Y lo que vamos a hacer Con este jugador Es venderlo Vale Lo renuevo Para venderlo Sí Puede sonar una tontería Pero es que Si no se va a ir gratis Y no quiero que se vaya gratis 130 Vamos a intentar Que esto sea menos De hecho antes Creo que ha firmado Por 115 Eh 110 110 Ni de coña ¿Verdad? 125 Hemos conseguido bajarle un poco A ver si 120 cuela Y se lo dejamos ahí 120 Y le quitamos 50.000 aquí Por molestar un poco No me va a aceptar ¿Verdad? Mira, sí Siempre acepta la rebaja De De 50.000 Y aquí le vamos a poner 124.999 ¿Vale? Por molestar ¿Vale? Para que cobre un euro menos Nada No quiero cobrar un euro menos De verdad Increíble Vamos a aceptarle 125 Eh Va a pasar a cobrar bastante Y también va a pasar a ser transferible Y a poder Sacar nosotros un beneficio por él Vamos a ver Porque tiene un Valor de No sé cuánto tiene valor De esta ya transferible Tiene valor de 7.000 Y medio Y se ha devaluado un 12% En esta temporada A pesar de que ha subido Al media En fin No sé No sé cuánto le quedaba Decesión a este jugador Pero creo que es mejor Recuperarlo Y que no se vaya gratis Y además tenemos la posibilidad De venderlo desde ya Desde este mismo Mercado de invierno Habrá que ver Si tenemos suerte Y lo vendemos También habrá que ver Si cedemos Varios jugadores El equipo Hay muchas cosas por hacer ¿Vale? Habrá que ver también La evolución de Alexandro Si baja en este mercado De invierno Lo venderemos También Cuando acabe El mercado de invierno Ficharemos a Donnarumma De cara a la próxima temporada Muchas cosas Hay por hacer ¿Vale? Y lo veremos todo En el próximo episodio Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós